Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y hoy os quiero mostrar este cuchillo Mora Nike 2000 edición limitada aniversario 1891-2021 Este Mora 2000 es un cuchillo multiuso fabricado para celebrar el 130 aniversario del Mora Nike y el 30 aniversario del modelo Mora 2000 Este cuchillo solo se producirá en 2021, lo que aumenta su valor de coleccionista Todos los que tenéis la santísima paciencia de seguir mi vídeo, antes de ver las características principales os voy a contar un poco la historia de este cuchillo Mora 2000 Comienza en 1991 cuando un cazador noruego deseaba un cuchillo polivalente y que pudiera funcionar como herramienta multifuncional para la próxima cacería de artes un cuchillo que pudiera rendir en el entorno de un cazador así como cortar pan, untar mantequilla y cortar salchicha durante la pausa del almuerzo En la primera fase de desarrollo el prototipo recibió el nombre de Tropper aunque más tarde se llamaría oficialmente Mora 2000 Poco después del lanzamiento se convirtió en un producto popular en Estados Unidos cuyos usuarios de cuchillos lo reutilizaron como era de esperar, como Mose Master Las fuerzas armadas suecas han sido y siguen siendo uno de los clientes más fieles del Mora 2000 original en color verde No solo porque es una herramienta altamente funcional y fiable sino también porque hace un juego con el camuflaje de los soldados suecos y es de, por supuesto, fabricación sueca Ha habido pequeños cambios en el diseño y el material del cuchillo a lo largo de los años La mayoría de los cuales probablemente no sean perceptibles aparte de los mangos de color y los sellos estampados en la hoja El Mora 2000 original es verde y desde entonces se ha ampliado con el naranja muy visible y ahora una edición limitada de aniversario en negro El Mora 2000 edición aniversario tiene un color negro en la empuñadura Este color negro es característico solo de este modelo Tiene un agarre muy óptimo como podéis ver y podéis ver aquí todo este relieve para que se tenga un mejor agarre La hoja polida de un espesor de 2,5 está realizada en acero inoxidable suco de la más alta calidad endurecido y tratado efectivamente en la fábrica de Mora según una receta secreta de la empresa La hoja de esta edición especial está marcada y grabada con láser y data los años de Mora Ney 1891-2021 Mientras que la hoja también tiene un afilado de perfil para aumentar la precisión a la hora de trabajar Al igual que el Mora 2000 original el lomo es redondeado Una longitud total de 25 centímetros con 3 La longitud del cuchillo total es de 22,4 y la longitud de la hoja no llega a 11 centímetros y tiene un peso de 138 gramos Además el mango que es de polímero no conduce el frío lo que significa que trabajar con el cuchillo es igualmente seguro y cómodo digamos en toda la época del año La funda que es un polímero negro tiene aquí una correa de cuero adaptable para que el cuchillo este siempre a mano en tu cinturón o mochila también habéis visto muchos vídeos en donde la gente utiliza para asentar el filo Lo que depare el futuro de este cuchillo lo definirán los usuarios a través de tiempo Como siempre si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like y si no estáis suscritos os recomendamos que os suscribáis Como siempre si tenéis preguntas, dudas o cuestiones en los comentarios del vídeo Un saludo